2.285 personas afectadas por coronavirus en la República Argentina, diagnosticadas en las 24 horas del día de ayer. Son 91,5% ubicadas en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,4% en el Chaco, y un 1% de los nuevos diagnósticos están ubicados en Córdoba, Neuquén y Santa Fe. 47.216 son los casos totales diagnosticados en la Argentina de coronavirus en lo que lleva a la pandemia. Tenemos 8,1% de trabajadores de la salud que componen parte de las personas afectadas por coronavirus. 1.085 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina desciende la tasa de letalidad al 2,3%. Tenemos 23,6 personas fallecidas por cada millón de habitantes como tasa de mortalidad general por coronavirus con una edad mediana de 74 años. El 2,2% de los casos que se han sido afectados tienen un antecedente de un viaje a una zona de transmisión comunitaria. El 37,4% contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19. Y el 41,5% transmisión comunitaria.